No te dé pena por la camiseta Se lleva el pañal bien Muy bien Estirale el pantalón Para que le tape un poco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Nati, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Nati! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, Nandi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nandi! ¡Nandi! ¡No ven! ¡Ale, eh! ¡Vamos! 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 ¡Nandi! Aplausos Bueno, muchas gracias. Solo quería decir una cosa. Estos fueron mis últimos minutos como compañero. Me sentimos arropado. Gracias a todos. Gracias por nuestro apoyo. Mi familia, mis amigos. Gracias a todos y a la persona que le puso terminada en el ring. Me va a pegar ahora que el día va a comenzar a agradecer. Muchas gracias. 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 Gracias.